...comunicador de las artes escénicas en nuestro territorio. Buenas tardes, Yania. Buenas tardes, Yonel, a ti y también a toda la teleaudiencia que está en sintonía con este espacio. Óyeme, al comienzo del programa adelantábamos que el circo de Granma, el circo Granma, está haciendo una gira por todos los municipios de la provincia. Sí, es una gira que comenzó el pasado día 5 del mes en curso y se extenderá hasta el día 18 de diciembre, que culminará en el municipio de Jiguaní. Y, por supuesto, es una gira que tiene a bien homenajear fechas significativas la Jornada de la Cultura de algunos municipios como Yagra, Boyarriba y Guisa y también el sexto aniversario de la desaparición física de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro y las actividades en saludo a la Jornada del Triunfo de la Revolución. Esta gira, que se extiende por todos los municipios, ya comenzó, ha tenido una gran aceptación por parte del público que ha asistido a estas funciones. Se estuvo presentando ahora el viernes, el sábado y el domingo en el Cine Céspedes de nuestra ciudad Monumento y las entradas tienen un precio de 30 pesos los niños y 40 los adultos. Así que ya está todo el público invitado a que sean partícipes de esta fiesta de las artes escénicas porque ya sabemos todos que el circo es, digamos que, una manifestación interdisciplinaria porque incluyen la magia, malabares, payasos y todo eso para que el público disfrute de estas artes escénicas. Oye, Mejánier, el circo, ¿pudiéramos hablar de las fechas que tienen en los diferentes municipios? Sí, por ejemplo, Atención Boyarriba se estará presentando en este mes, el día 16 y 17 a las 8 de la noche en el Cine Ataque a Huesito. Así que vamos a repetirlo, voy arriba 16 y 17 en el Cine Ataque de Huesito. De Huesito, a las 8 de la noche será la función en esa localidad. Para el municipio de Cautocristo, el día 22 y 23 a las 8 de la noche en el Cine Capitán Orlando Lara. 22 y 23 en Cautocristo, ahí va a estar el circo grama, 22 y 23 en Cautocristo. El municipio de Río Cauto contará con dos funciones, el día 24 a las 8 de la noche en el Cine 4 de Abril y el día 25 en el municipio de Río Cauto se estará presentando en la localidad de Bado del Yeso a las 8 de la noche en el Cine Quebrada del Yuro. Ah, en Río Cauto va a ser un día en la propia cabecera del municipio y al día siguiente en Bado del Yeso. Y el municipio de Giza tendrá dos funciones también, el día 28 y 29 en el Cine Giza a las 8 de la noche se estará presentando. Por ahora estas son las fechas que corresponden a este mes porque ya le decía que la gira culmina el próximo mes, el día 18 y entonces en próximos espacios estaremos actualizando las fechas para las próximas presentaciones. Te vamos a estar esperando, Yaniel, con esta información de primera mano acerca de la gira que realiza el circo grama por los municipios de nuestra provincia. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la revista de hoy lunes. Gracias a ustedes por acompañarnos a esta hora del mediodía. Nosotros volveremos mañana 12 en punto en una revista que si se parece a alguien es a usted.